Estoy rendido a tus pies, de mi todo te entregué Que lo sepa el mundo entero que contigo la paso bien Si me lloras yo te lloro, si me perdonas te perdono Si me ríes te sonrío, yo te caliento si hace frío Si me provocas te provoco, cuando te desnudas me vuelves loco Y poco a poco te devoro, mami yo nunca te abandono Y es que eres tú mi tesoro, yo como te adoro Cada día más me enamoro, por ti lo arriesgo todo Y es que eres tú mi tesoro, ay como te adoro Cada día más me enamoro, eres mi fortuna y mi oro Yo me robé tu corazón, y no te lo pienso devolver Aunque yo he fallado y tú has fallado, no vivamos el ayer No quiero que te quedes sola, no quiero verte nunca llorar Que me falte el aire, que me quiten todo, por tu amor no me dejo robar Toda la noche espiro un deseo, que nunca te vayas yo solo quiero Porque eres tú la única en la que creo, siempre me clama mami yo te espero Y es que eres tú mi tesoro, yo como te adoro Cada día más me enamoro, por ti lo arriesgo todo Y es que eres tú mi tesoro, ay como te adoro Cada día más me enamoro, eres mi fortuna y mi oro Y es que eres tú mi tesoro, ay como te adoro Cada día más me enamoro, por ti lo arriesgo todo Y es que eres tú mi tesoro, ay como te adoro Cada día más me enamoro, eres mi fortuna y mi oro